La Vuelta de la Procasada Victoria Estamos viendo que hay un pequeño saqueo Maletas Están sacando maletas del autobús Están robando el equipaje de los pasajeros Bueno, son botes de agua Bueno, ya encontraron Bueno, pues quiero corregir Están sacando agua ¿Qué es agua? Bueno, este autobús de pasajeros con destino a Puebla De la línea Turistar Traía agua Y les está regalando un chofer Agua Pero que no se lleven las maletas Ya regresaron las maletas Se llevaron el agua Nos regaló agua Nos regaló agua Estamos viendo Bueno, como premio que les regaló unos tambos de agua Unos botes de agua al chofer Ya lo dejaron pasar ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Gracias!